Creo que fue con, en latinus, imagínense la mesa, ¿no? Yo ya está, me estoy frotando las manos para aprender, para concentrarme y recibir las fuerzas de la intelectualidad. Imagínense, en una mesa, Lorenzo Córdoba, Denise Dresser, María Amparo Cazar, Aguilar Camín, el güero Castañeda. No, hombre, qué cosas, mi querido sensei. A ver, micrófono. Justo anoche estaba yo viendo un video y de repente, pues, este, pues, aparece el programa de latinus y, oye, esta mesa, dije, cabrón, dije, bueno, está bien, lo voy a dejar correr, voy a dejar correr el video a ver qué dicen, ¿no? Porque obviamente lo que dicen es totalmente irrelevante porque hablan de un país que no existe, un país que solo existe en su imaginación. El desastre, como yo decía en el tuit, pues, sí, el gobierno ha sido un desastre para ellos y para su discurso. Como lo decía, como lo hemos dicho muchas veces, o sea, tienes una comunidad intelectual a la que nadie le cree, ya, y los porcentajes de aprobación del presidente, pues, están muy arriba. Los números no mienten. O sea, ¿de qué hablan? El dólar estable, más de 30 millones de mexicanos en programas, millón y medio de hectáreas en Sembrando Vida, obras de infraestructura sin deuda, índices de aprobación del presidente altísimos. Y ves a estos cuates, ves a estos cuates y dices, ¿de qué están hablando? ¿De qué país están hablando? Esa parte también, cuando yo escucho que Denise Dreser dice que López Obrador corre a los burócratas que destruyan mejor la pobreza, y que me regreso y digo que, ah, cabrón, ah, cabrón, ¿cómo que destruye mejor la pobreza y que lo vuelvo a escuchar? Y si lo dijo, pues, como dice ya Freud, ¿no? Los actos fallidos, o sea, son proyecciones mentales del clasismo de esta comunidad intelectual. Obviamente veo a Ilar Camín contando los días, las horas y los minutos para que se vaya López Obrador. La pesadilla se acaba en el 2024, dice, con esa convicción. Ya se va todo esto. Por favor, ya se va. María Amparo Cazar, este, con unas reacciones muy extrañas, ¿no? Jesús Silva Jesús Márquez, que considero yo el más coherente de todos, pues también, pues, este carro, ¿no? De las descalificaciones por un país que no se ajusta a sus estándares. Ese es el problema. El país ya jamás, ni en esta generación, ni en la otra, creo que fue, ¿cómo se llama? Ustedes recuerdan el español que creó el eslogan de un peligro para México, no recuerdo el nombre ahorita, pero él dice, Morena llegó, la Cuarta Transversión llegó para quedarse 50, 70 años. Entonces, ni a Ilar, ni a sus hijos les va a alcanzar la vida para ver a la derecha regresar al poder. El problema es que la construcción de un discurso y la interpretación de la realidad, porque al final de cuentas es cómo interpretamos la realidad. Obviamente tenemos dos visiones encontradas de cómo interpretar la realidad, pero con base a los datos duros, como lo hicieron las profesoras, con datos duros fueron y le pegaron una chinga a Lorenzo Cordo de decirlo Murayama, ¿no? Pero, Antonio Solá, muchas gracias, David Gutiérrez. Hay esta circunstancia donde ellos no entienden que perdieron y no hay ningún ajuste en el discurso. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ganar algo de credibilidad? Porque ya la perdimos absolutamente y siguen en su burbuja contando una historia de país que ya no existe. Entonces, ¿qué esperan para el futuro cercano? Cuando ves a un tipo como Aguilar Camín diciendo pues ya veremos con el próximo presidente, ya que obviamente reconociendo que va a ser de Morena, ya veremos con el próximo presidente de Morena, ¿cómo nos va? No les va a ir de una manera distinta porque en los cambios de paradigma social, cuando una persona se cansa de algo, ya no va a regresar a lo viejo. Y ellos representan este discurso viejo y anquilosado, un discurso que ya no tiene cabida una sociedad con la mexicana. Y verlos expresarse con todo su clasismo y su racismo pues es un ejemplo claro de esta realidad alternativa en la que siguen viviendo ellos. Y que bueno, les está cobrando ya una factura tremenda porque ya no es en televisión abierta. Es a través de un medio pagado por Roberto Madrazo y Silvano Orioles y la familia de Roberto Madrazo. ¿A quién quieren engañar, pues? O sea, no es por ahí. Ni modo, mi querido Vicente. No. No. Gracias.